Hola, si te gusta la astronomía, pero la idea de comprar un telescopio no te convence, porque seamos honestos, montarlos toma un rato. Además, usas solamente un ojo, el precio no suelen ser tan económicos, y pues es tardado, complejo, cambiar oculares no es para todos. Si quieres una alternativa para disfrutar el cielo nocturno que sea más fácil de montar y menos complicada, ¿qué crees? Aquí, te tengo una sorpresa. ¿Quieres saber más? ¡Quédate! Recientemente me tope con una oportunidad que no pude dejar pasar. Como ustedes ya sabrán, esta marca, Orion y Mid, de equipos para astronomía, binoculares, telescopios, se declaró en bancarrota en diciembre de 2024. Y ahora, estando ahorita en junio del 2025, hace un par de meses vi que había equipos en liquidación de esta marca a muy buen precio. Una tienda norteamericana que se llama High Point Scientific, y de hecho todavía tienen varios equipos disponibles. Del precio de lista, que se va a andar como en $450 dólares, terminé pagando yo como $250 dólares por el equipo. ¿Y qué es esto? Les voy a mostrar. Miren, viene con este maletín, que parece así como de, para transportar instrumentos musicales o armas y demás. Bueno, pues nada que ver. Miren lo que hay adentro. Quitamos los dos seguros. Lo levantamos. Viene aquí como, pues muy bien protegido. Y tenemos este de aquí. Está pesado. Lo sacamos. Viene aquí con su bolsa de plástico. Trae aquí además, bueno, esta es, es para podértelo colgar alrededor del cuello. Uno de estos. Y, bueno, ¿a qué nos referimos? Son estos monstruos de binoculares. Son unos binoculares de la marca Orion. El modelo se llama Giant View, o como vista gigante, 25 por 100. 25 por 100 quiere decir que es 25 aumentos y 100 milímetros de apertura. Eso quiere decir, cada uno de estos tiene de diámetro 10 centímetros o 100 milímetros. Y esto es una locura. De hecho, pesan alrededor de 4 kilos y medio. Algo así como 9 libras. Es imposible usarlos a simple vista y apuntar al cielo. Te vas a cansar de inmediato. Y luego, tienen aquí incluidos ya esta parte de aquí. Que es un soporte. Esta parte metálica de acá abajo. Un soporte para que lo montes esto directamente en tu tripié. O, para estos casos, se usa un tripié especial con un adaptador que se llama paralelogramo. Que es para que lo puedas poner así quietecito. Lo dejas en su lugar flotando. Y tú puedes ponerte a hacer otra cosa. Les mostraré en otro video cómo funciona esto. Ahora, ¿pero qué tienen de interesante? Miren, estos binoculares son como cualquier binocular tradicional para la astronomía. Y a lo que me refiero es que la luz entra de aquí. Estos tienen unos recubrimientos especiales. El cristal este se llama BK4. Eso quiere decir, tiene un recubrimiento especial. Además, es fully multi-coated o FMC. Totalmente recubierto. Para que refleje la menor cantidad de luz. Y la mayor cantidad de luz atraviese los lentes. De hecho, si lo ven. Bueno, voy a quitar las tapas de acá atrás. Así. Entonces, la luz entra por aquí. Y de hecho, cada uno de estos tiene la misma apertura que ese telescopio que tengo allá. Es un telescopio SkyWatcher. 102 milímetros de apertura. Este tiene 100 es prácticamente lo mismo. Miren. Si los ponemos lado a lado. Es como si tuvieras un telescopio en cada ojo. Es una locura. ¿Y esto en qué ayuda? Ayuda en que los seres humanos tenemos dos ojos con muchos animales para poder captar bien como la profundidad. Entonces, al hacer observación con ambos ojos, tienes este efecto como tridimensional. Y además, como te entra la luz por los dos ojos, es más fácil a muchas personas que les cuida trabajo cerrar un ojo y solamente enfocar por un solo ojo, como en el telescopio. Aquí, esto es mucho más natural. Y además, aunque no sea el objeto tan brillante, como tienes la imagen en ambos ojos, tu cerebro hace sus conexiones neuronales y te permite ver como si tuvieras más luz. Es un fenómeno chistoso con el cerebro, pero funciona bastante bien. ¿Qué más les comento de estos? Bueno, el funcionamiento es tipo porro. Eso quiere decir, entra la luz por aquí. Si se fijan, no está alineado con el ocular. Entra la luz por aquí. Y luego hace aquí como en escalón y luego regresa de ambos lados. Aquí adentro hay una especie de cristales que reflejan la luz. Y lo que hacen es que, con telescopios tradicionales, tú ves la imagen volteada, como de cabeza, invertida. Y aquí, esto lo que hace es que la corrige para que puedas ver la imagen como se ve en la vida real. Esos binoculares también te pueden servir para salir al campo y ver animales hacia la distancia. Como les comentaba, 25% quiere decir 25 aumentos. Vas a ver las cosas 25 veces más grandes o 25 veces más cerca. Y con esta cantidad de luz que tenemos aquí, vas a estar recibiendo una cantidad de luz absurda. Al final, por donde sale, por aquí atrás, por los oculares, si lo ven aquí, tenemos controles de dioptidas independientes. Aquí puedes controlar la dioptida para este lado y aquí para este otro. ¿Va? Esto es súper importante porque muchos binoculares tradicionales solamente puedes cambiar el de un ojo. O tienes el control central aquí arriba. En este no es el caso. La verdad es que están muy pesados. Miden como 40 centímetros de largo. Fíjense esto. Y si los quieres usar así, digo, se ve ridículo, pero como es tanto aumento, no puedes enfocar en nada y se está moviendo todo. Entonces necesitas o un tripié muy, muy robusto, muy estable o un paralelogramo. Algo interesante es que a veces los tripiés te pueden costar pues casi casi lo mismo que te cuestan los binoculares. Pero pues es una experiencia muy diferente y es muy satisfactoria. Bien, ¿y todo esto para qué me sirve? ¿Qué puedo ver con esos binoculares? Miren, puedes ver la luna súper bien. De hecho, tiene un campo de visión de 2.5 grados, que es como se mide el pedazo del cielo que puedes ver. La luna mide medio grado. O sea, cabe la luna 5 veces en tu campo de visión. Se puede ver muy bien tanto en luna llena como en sus otras fases. Se ve excelente. Ahora, objeto de espacio profundo. Pero acuérdense que para esto es más importante el lugar en el que estés y que haya poca contaminación lumínica. Eso es más importante que el equipo que utilices. Puedes tener un telescopio enorme, pero si hay mucha contaminación lumínica, va a ser muy difícil que veas cosas en espacio profundo. Pero, por ejemplo, en lugares ya un poco más oscuros, puedes ver sin problema la galaxia de Andrómeda. Puedes ver también sin problema la nebulosa de Orión. Incluso puedes alcanzar a ver como algunos detallitos y siluetas que no vas a poder ver con telescopios similares. Incluso porque, acuérdate, es como tener aquí dos telescopios de esos. La única desventaja es que aquí no puedes cambiar el zoom. Pero bueno, en cinco momentos es ya como territorio de telescopio y es ya muy competitivo. Puedes ver también cúmulos, cúmulos estelares. El cúmulo de Hércules, M13, lo puedes ver bien. Puedes ver también, por ejemplo, las Pleiades. Las Pleiades, las que van a saber también muy bien con estos. Puedes ver también el cúmulo del Pesebre o le llaman también la Colmena en Cáncer. Se ve también muy bien. Y, pues, varios objetos, algunas galaxias brillantes. Acuérdense que galaxias ya más tenues. Necesitamos telescopios de arriba de 6, 8 pulgadas para poderlas apreciar bien. Pero bueno, todo esto lo puedes ver con esto. Hablando acerca de cuidados o de mantenimiento, como cualquier juego de binoculares, que son equipos ópticos de alta precisión, es muy importante proteger el recubrimiento de los lentes. No los toques, no los limpies con un paño. Si les llega a caer algo de suciedad o se empolvan, hay un video que tengo ya acerca del mantenimiento y limpieza de binoculares. Y lo puedes ver haciendo clic por aquí arriba. Es también importante que tienes que cuidarlos bien. Estos equipos son ya un poco más resistentes. De hecho, incluso esos son a prueba de agua. Están llenos con nitrógeno. Entonces, es casi imposible que se empañen. Si se te caen o se golpean, pues sí, ese puede ser un tema. Se pueden descolimar. Eso quiere decir, cuando lo ves con tus dos ojos, no se va a ver como una sola imagen. Se van a ver como imágenes separadas y para eso sí es ya más complicado el hacer como la reparación, ¿no? Pero bueno, en lugares especializados te pueden ayudar. Ahora, ¿qué me conviene más? ¿Comprarme uno de estos o comprarme un telescopio? Pues depende. ¿Ventajas de los binoculares? Los montas rapidísimo, los demontas rapidísimo. Mientras la demás gente siguen instalando sus equipos, tú ya terminaste. Esa es una ventaja. Otra ventaja también es que la operación es bien sencilla. No tienes que estar cambiando oculares y batallando como se batalla más con los telescopios. Otra ventaja también es el precio. Suele costar menos unos de estos que un telescopio ya también de una calidad similar. Ahora, en cuanto a desventajas. Desventajas es que aquí, pues tienes solamente un aumento y ya. Otra desventaja es que, aunque son binoculares, no los puedes usar solos, necesitas tener forzosamente un tripié y no tiene que ser cualquier tripié. Tiene que ser un tripié ya bastante robusto, bastante pesado para que soporte este equipo. Y también, si tienes un tripié, apuntar hacia el zenith, o sea, justamente hacia arriba, te va a costar mucho trabajo porque no llegan. Hay algunos equipos que se llaman paralelogramos, que es un adaptador que se lo pones encima a tu tripié. Voy a mostrarles algunas imágenes de cómo se ven estos paralelogramos. Y sí te permiten dejar los binoculares así como suspendidos, sin que se muevan. Y sí lo puedes apuntar directamente hacia arriba. Pero de cualquier forma, tomarlo así es súper complicado porque movimientos muy pequeños de las manos se magnifican muchísimo por la cantidad de aumento que tienen. Ahora, ¿te lo recomiendo? Pues la verdad, yo te diría que primero te compres binoculares más pequeños, que son más prácticos. Estos, pues difícilmente, a ver, esto pesa solamente cuatro kilos y medio. Tu tripié pesado va a pesar lo doble que esto. Entonces, realmente, pues así como súper portátil, tampoco es. Pero sí es menos rollo que usar un telescopio. Entonces, si quieres usar esto como sustituto de un telescopio, para algunas cosas, por ejemplo, para planetas, estos, pues no. Alcanzas a ver que son disquitos, o sea, más grandes que estrellas. Pero no alcanzas a distinguir bien los anillos de Saturno ni las bandas de Júpiter. Entonces, para espacio profundo, algunos cúmulos están muy bien. Yo te lo recomendaría como un segundo equipo de binoculares. O tal vez tienes ya tu telescopio y lo quieres como apoyo. Pues sí, así sí lo recomendaría. Entonces, pues, ¿qué opinas? ¿Has ya usado tú binoculares de este tipo? ¿Qué opinas? ¿Cuáles son tus favoritos? Déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, pues de mi parte, eso será todo. Si te gusta el canal, por favor, danos like, suscríbete y comparte. Entonces, sería todo por hoy. Gracias. Y esto es Astronómica TV. Y recuerda, en Astronomía como en lo demás, dé más allá.